hola qué tal mi gente aquí nuevamente con todos ustedes ya saben mi nombre es pablo hernández 100% colombiano que estoy en un nuevo vídeo de enseñanza para todos los amigos que están ahí firme que están pendientes a cada uno de estos vídeos para avanzar un poco más en lo que es el aprendizaje del saxofón y del clarinete y de toda la rama de los saxofones quiero informarles que estoy haciendo partituras partituras de cualquier género para de cualquier instrumento hay unas que ya están hechas que ya pueden bajarlas por allí hay otras que tienen que solicitarla porque apenas estoy armando la biblioteca música música folclórica colombiana música de banda música de bandas folclóricas colombianas bandas mexicanas el grupo mexicano grupo de merengue grupo de salsa grupo de porro en sí grupos de música tropical así que ahí están las partituras solo comunícate conmigo y estaremos viendo cuál partitura deseas cuál quieres aprenderte te la puedo enseñar también con notas el nombre de las notas sin sin el pentagrama sin sin partitura los que no saben leer música con el pentagrama puedo enseñárselas con un vídeo y así ayudarlos a que puedan tocar la canción y el tema que ellos deseen en esta ocasión vamos a tener un tema que es de la región de michoacán por allá de oaxaca se llama así se baila el burro loco y no estoy mal ese ese título es como un zapateado no sé si un guapango pero si es es un tema para esa parte y esa región de méxico está muy fácil está en el tono de re menor para el saxofón solamente vamos a tocar si bemol y vamos a encontrar un do sostenido por allí el tema es este y y un tema que está muy fácil porque prácticamente tiene una sola parte bueno ya ahí pues si yo me imagino que hay muchos que les hacen una improvisación allí ya tocaría hacer la improvisación en el tono de re menor teniendo en cuenta el si bemol y teniendo en cuenta el 2 sostenido ok pero por ahora vamos a enseñar vamos a practicar lo que es la parte de de saxofón que es la parte obligada entonces la nota serían la sila la sila la sila la sila la sila sol fa mi pero es ahí mismo donde terminamos re 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 fa re fa la sol mi do de do sostenido do mi sol 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 fa mi re do do mi sol sol fa mi re re fa 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 ok entonces espero que este tema lo entiendan lo comprendan y ahí les dejo también la inquietud sobre las partituras cualquier partitura que necesiten cualquier tema cualquier parte una parte de una canción que necesiten aprenderse ahí se comunican conmigo cualquier cosas relacionadas con la música o algún tema que ustedes no puedan sacar no puedan tocar que les esté contando que les cueste que no lo puedan hacer comunícate conmigo y ahí te estaremos ayudando así que cuídate mucho y nos vemos un próximo tutorial